En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría Jurídica del Ejecutivo del Estado organizó la conferencia La Seguridad es una actitud personal. El secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, enfatizó que la Administración Estatal trabaja en diversas estrategias para salvaguardar los derechos de las niñas y mujeres en Tlaxcala. Queremos que este sector de las mujeres vea a este gobierno como un aliado, ya que en el Plan Estatal de Desarrollo se incorporó de manera transversal la perspectiva de género. Actualmente contamos con estrategias para brindar una mejor atención a las víctimas de violencia y se emprenden acciones institucionales contundentes. Todas ellas enfocadas a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Resaltó que, a través de la campaña Juntos Frente a la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno del Estado sensibiliza a la sociedad para disminuir la violencia hacia este sector de la población. El consejero jurídico del Ejecutivo, Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, expuso que, a través de las unidades de igualdad de género que operan en todas las dependencias, se busca eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres gozar de una condición de igualdad frente a los hombres. A partir del año 2017, en que se creó la unidad de igualdad de género de esta dependencia, se ha comprometido a impulsar acciones para la sensibilización de servidoras y servidores públicos en temas referentes a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, igualdad sustantiva y no discriminación, empoderamiento de las mujeres, entre otros. La conferencia La Seguridad es una actitud personal fue impartida por Oscar Romero, quien abordó temas de defensa personal, perfil del agresor y rasgos físicos de las víctimas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.